Más no hace limón, era una pebeta que en el barrio J del viejo Monmán con su pinta brava de alegre griseta animó las fiestas de aquel boulevard era la cajusa del barrio latino que supo a los puntos del verso y pirán pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar Más no hace limón la cruz del sol fue como el cielo madame mi voz fue como el cielo de tu suerte alor de la gris tu dolor me conmueve tu pena es de nieve madame mi voz han pasado diez años que zarpo de Francia mandó a Seymour hoy es solo madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su llanta ya no es la papusa del barrio latino ya no es la mitora florcita de lis ya nada le queda ni aquel argentino que entre tango y mate la alzó de parís madame mi voz la cruz del sol fue como el cielo madame mi voz mi voz fue como el cielo de tu suerte alor de la gris tu dolor me conmueve tus penas de nieve madame mi voz y amor y amor y amor y amor y amor muchas gracias lo conocía bueno canta